Estamos concentrados en distintos sitios de España protestando contra la política laboral de Burger King. Burger King es la empresa de comida rápida que en peores condiciones tiene a sus trabajadores y además toma medidas contra los representantes sindicales que quieren mejorarlas. Tenemos tres despidos y exigimos la readmisión. Y además exigimos una negociación para que las condiciones de trabajo de los trabajadores y trabajadoras de Burger King mejoren. La precariedad es insoportable. Sin libertad sindical no hay democracia. Gracias por ver el video.